El programa número 80 de la serie que le hemos estado ofreciendo desde el Congreso. Y usted sabe que las circunstancias económicas del país han obligado a un recorte en los gastos del gobierno. Y la Cámara de Diputados no puede quedar ajena a ese espíritu ahorrativo o a ese espíritu astringente, como le dicen otros, o a esa austeridad convocada por la lógica y más que por la lógica, por el tamaño de la bolsa. No la bolsa de valores, sino los valores en la bolsa del propio gobierno. Y entonces aquí en la Cámara de Diputados también va a llegar Doña Tijera. Y Doña Tijera se va a llevar entre sus piernas, pues se va a llevar algunas comisiones y total aquí se tienen que ahorrar 100 millones de pesos y a ver cómo le hacen. Y para que nos digan cómo le hacen, tengo mucho gusto en compartir esta emisión con la diputada Soleima Huidobro, que tiene apellidos de poeta chileno, Vicente Huidobro. Y con el señor diputado Carlos Ángulo Parra, que como usted sabe es integrante distinguido del Partido Acción Nacional, y con el señor diputado con licencia, que le ha pedido la licencia a la Cámara, para ir a ampliar sus horizontes personales en el mundo político, el señor diputado con licencia, Salvador Romero Valencia. Entonces, bueno, yo les quiero preguntar, a ver, ¿cómo impactará en el trabajo legislativo y qué es lo que va a pasar aquí con este asunto de los 100 millones de pesos de merma presupuestaria para la Cámara de Diputados? Y comienzo con usted, diputada Soleima, porque acaba de ser Día de la Mujer, y porque primero las damas, y porque sí, pues... Ok. ¿Verdad? Está bien. Muchas gracias. Primero debemos decir que este acuerdo que tomó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y que se anunció a los medios como muy platillo sobre la austeridad de 100 millones de pesos que iba a tener la propia Cámara, está afectando no solamente a las comisiones o a la integración de las comisiones especiales, sino también a todos los trabajadores, o por lo menos a la mitad de los trabajadores por honorarios de la propia Cámara. ¿Cuánto, cuánto? A ver, para que el público tenga una idea, ¿cuántas personas no diputados o no dependientes directos de la administración de la Cámara de Diputados trabajan en San Lázaro? ¿Cuánta gente hay aquí? Ese es un dato que inclusive solicitamos a la Secretaría General, a servicios parlamentarios, y no nos han podido dar una respuesta por escrito respecto a cuáles son las personas que se van a ver afectadas. Estamos hablando de entre 100 y 1000 personas, una versión media oficial y el rumor que se vive aquí dentro de la Cámara que estamos hablando de 1000 personas. Bueno, entre 100 y 1000, pues es como decir entre muchos y más, pero no describe el fenómeno. Exactamente, pero ese es el detalle principal, que no han querido decir cuántas son las personas que se van a ver afectadas con este recorte, con esta autoridad. Hablamos de los trabajadores por honorarios. Sabemos que también hay muchos que no vienen a trabajar, sino nada más vienen a cobrar, pero también es cierto que muchos de estos trabajadores dependen exclusivamente de esa paga, de esa paga que se les está dando aquí en la Cámara. Entonces, eso es lo que se debió haber previsto desde un principio establecer un análisis de cuántas eran las personas que se iban a ver afectadas realmente por este recorte. O sea, cuando uno, diputado Angulo, cuando uno habla de la, pronuncia la temible y temida palabra recorte, recorte es sinónimo de supresión de personal o de disminución de personal. O de otros gastos, que pueden ser ajenos a personal. Pero lo que a la gente le da miedo es que el recorte se traduzca en que donde había 15 personas, pues fíjese que hubo un recorte y ya nomás vamos a quedar 8 o 10 o las que sean, ¿no? Entonces, eso resuelve un problema inmediato de administración, pero causa otro problema que agrava el entorno general de la disponibilidad laboral en México, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? Bueno, yo tengo… Digo, el recorte aquí y afuera, porque… Yo tengo mensajes encontrados en relación con todo esto de los recortes y me voy a ir un poquito más hacia el entorno más general, no nada más la Cámara de Diputados. Yo creo que las estructuras de los presupuestos de egresos están hechas con todo en mente, menos con la mente en la nación mexicana y sobre todo el componente esencial de la nación mexicana que es su pueblo. Yo creo que todos estos presupuestos están elaborados con una mira de intereses grupales, con una mira, pues, muy perversa a mi forma de ver y no voy a decir que ahora es perverso y antes no lo era, estoy jalando parejo para todo el mundo. Los presupuestos de egresos tienen que ver con todo, pero no con lo esencial que es con la prosperidad que requiere este país. Ahora, ¿no tiene también que ver esto un poco con que el gobierno tradicionalmente ha sido la gran oferta laboral de México? Que eso es un paradigma de lo más erróneo que puede haber. Pero así ha sido. Sí, así es. Mientras más dinero le dejemos en la bolsa a los mexicanos, más bien le va a ir a los mexicanos. Mientras más se los quitemos con el disquiafán de redistribuirlo, más mal le va a ir a todo el mundo. No, pero yo a lo que digo es esto, por ejemplo. Cuando una persona desarrolla una empresa, así sea un puesto de jugos o un pequeño estanquillo o cualquier pequeño negocio de tipo familiar, alguien de su familia llega y le dice, oye, ¿sabes en qué te ayudo? Si esa misma persona consigue un empleo en el gobierno y es, digamos, de jefe para arriba, es el mismo que le dijo cuando quería ser empresario, a ver en qué te ayudo, y le dice, oye, ¿no me podrás conseguir chamba? O sea, hay de lo que sea, ¿no? Ahora que estás tú ahí en el gobierno, pues hay de lo que sea. Entonces, yo creo que, yo conozco a muchos de lo que sea, pero muchos, muchos, ¿usted qué hace? Que está muy mal, ¿y cómo estamos como país? Yo hago de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno. Porque esos empleos no producen riqueza en lo absoluto, lo que producen es gasto. Gasto. Entonces, le quitan dinero al mexicano de su bolsa para dárselo a otros mexicanos. Yo me acuerdo cuando. Que no tiene nada que ver con lo que produjo el que ganó el dinero. A ver, la crítica que se le hacía a los gobiernos del PAN, ya que dijo el diputado que él va parejo. Tenían los excedentes petroleros y la nómina, el gasto corriente del gobierno, aumentó. Donde había una secretaría con dos subsecretarios, de repente hubo seis subsecretarios con dieciocho directores generales y con cuarenta y cinco jefes del departamento que hacían lo mismo. Sin contar los asesores. Los asesores y los que dice la diputada. Yo nunca los he visto a estos, pero ella dice que ha visto gente que cobra y no trabaja. Yo no sé. También me han dicho de los fantasmas, nunca he visto. Pero haber diputado. Gracias, Rafael. Yo estoy plenamente de acuerdo con esta medida de recorte presupuestal de 100 millones de pesos en Cámara de Diputados. Es más, yo creo que debimos haberlo hecho antes. La verdad, yo acabo de pedir licencia como diputado federal el pasado jueves 5 de marzo, pero la experiencia que viví aquí en la Cámara es de una extraordinaria sobrepoblación de trabajadores sindicalizados y por honorario. Tenemos un problema con los trabajadores sindicalizados en la Cámara. No quiero generalizar, pero me tocó ver infinidad de trabajadores sindicalizados sin oficio ni beneficio cobrando sin trabajar y trabajadores por honorarios que deben de hacer las tareas que debían realizar los sindicalizados. Y además, fui testigo de la enorme improductividad de muchas comisiones, no solamente comisiones extraordinarias, comisiones especiales, comisiones ordinarias, en donde la productividad fue realmente precaria y realmente muy pobre. De hecho, yo presenté una iniciativa de ley en su momento, que fue turnada a la comisión correspondiente, en el sentido de que las comisiones sesionáramos al menos dos veces al mes, en lugar de una, como establece el reglamento y la práctica parlamentaria, por la enorme improductividad de algunas de las comisiones. Este Congreso, esta Cámara de Diputados es obeso, no es suficientemente productivo y no es la excepción. En este país, en los gobiernos municipales, estatales y federales, tenemos un problema de sobrepoblación laboral, baja productividad que nos cuesta a los mexicanos. México no puede salir adelante si cada uno de los ciudadanos no desempeña un trabajo productivo que le sirva a la nación. Bueno, vamos a, este bloque casi ya ha concluido, pero en el próximo yo propongo que veamos una cosa. Está bien, hay una sobrepoblación laboral, pero esa gente, si la pasan de allí, ¿a dónde va? Porque por un lado hay una sobrepoblación burocrática, pero por el otro lado hay una poca oferta de trabajo remunerado y productivo en este país. Porque yo desde que tenía la extrema juventud de la diputada, yo recuerdo que me decían hay que crear un millón de puestos de trabajo al año, eso fue hace 40 y no veo, no, yo no veo claro, pero yo qué importo. Vamos a una pausa, regresamos, venga con nosotros porque aquí se va a poner interesante este asunto.